Música Una india motilona, una india motilona, cantaba con su lenguaje, un verso de taparón, que no se lo entiende nadie, un verso de taparón, que no se lo entiende nadie. Simo yope, guarinaco, guarinaki, gemusei, simo yope, guarinaco, guarinaki, gemusei, cachimauce, poporeano, te llenari, musmaken, ya que ninguno entendió lo que la india cantó, ya que ninguno entendió lo que la india cantó, un cuinki, gemusei, lenguanchire, poporoy, un cuinki, gemusei, lenguanchire, poporoy. Música 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 Música